Nosotros desde el programa Puntos de Extensión de la Secretaría de Extensión trabajamos, en realidad comenzamos en el 2020 en plena pandemia, bueno que las cuestiones relacionadas a la salud empezaron a ponerse más en agenda si se quiere y se le empezó a dar otra importancia y a valorar de otra manera y entonces empezamos a trabajar un proyecto de promoción territorial de la salud con dos de los puntos de extensión que son organizaciones sociales de la ciudad de Córdoba. Una de ellas es Mujeres Activando que trabaja en la zona sureste de la ciudad de Córdoba y otra es La Poderosa que está en barrio Chapeyú y en barrio Los Cortaderos. Bueno, con ellas empezamos trabajando en talleres de promoción territorial de la salud. ¿Por qué? Porque en esos lugares muchas veces el sistema de salud no se accede a la salud de la manera en la que se acceden quizás en los lugares céntricos, entonces son muchas veces las mujeres de las organizaciones sociales las que se hacen cargo o terminan siendo como la primera línea de atención de muchos de los vecinos. Entonces en eso, viendo esta falencia, empezamos a trabajar en talleres relacionados a la promoción de la salud para estas mujeres, para prepararlas, obviamente que es una cuestión de conceptos básicos de salud y a dónde se tiene que recurrir y qué se debe hacer y qué no, como una especie de primera línea, digamos, pero bueno, obviamente sin tener la preparación de un profesional. Y bueno, a partir de todos estos conocimientos que fueron saliendo durante todo el 2020 y parte del 2021, es que se decide hacer la guía de promoción territorial de la salud para poder bajar todos estos conceptos que no queden en talleres que lo puedan aprovechar solamente las mujeres, digo mujeres porque siempre son mujeres por lo general las que están en estas cuestiones, mujeres que hayan participado de esos talleres, sino también que pueda ser una cosa accesible para todo el que esté interesado, para distintas organizaciones sociales que puedan acceder a esa información y tener estas herramientas que son básicas pero que sirven al menos como para una primera línea de contención, como digo, para personas que no son profesionales de la salud, pero sí son referentes en su territorio y sí son actores claves en estas comunidades.